Hola y bienvenido a Roxy Games y continuamos jugando a Rise of the Tomb Raider que esto había quedado super interesante teníamos que encontrar la forma para que esto pueda caer y pueda cruzar eso supone que deberíamos encontrar barriles de gasolina mira cuántas ratas ahí hay algo, ahí también hay algo vale, vale, debe haber bastantes cosas por aquí porque este sitio es bastante amplio y allí al fondo por ejemplo estoy minando ahí, ahí, allí, guau ya no sé para dónde ir, hay tantas cosas a ver, vamos a bajar aquí mira las ratas como campanas sus anchas aquí hay un tipo con una espada por qué a todo el arma, que la hay ahí está acá, ya no, ala, y me meto por aquí pero y lo de la estatua uy, yo no sé al final por dónde es, si es por aquí, por allí oye, si tengo no te alejes me ha salido bien, increíble ay, qué bueno, para ser yo, vamos, me sorprendo cuando hago estas cosas qué gracia vale, vale, a ver ay, hay otro me hizo una, ¿no? ahí está bien, mire hay una caja por ahí vale, lo que he hecho ha sido de la vuelta uy, 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 hay otro, ahí, hay otro, ahí uy, sí hay luz ahora o qué he dado la vuelta al recinto, sí, pero no está la estatua o sea, está del otro lado de la estatua vale, supongo que tendré que volver a donde estaba la estatua, ¿no? digo, ay, no, 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 estate, que quería coger eso supongo yo vale, aquí hay esto vamos a ver primero debo encontrar más fuego griego ah, vale, aquí está la estatua sí, es el fuego griego que es ahí está, tenemos más flechas primero debo encontrar más fuego griego ah, vale, no me deja recoger las monedas que he visto ahí pero estos recipientes están rotos y esto de aquí a ver vale, a ver, déjame pensar que con el calor se hace difícil pensar más vasijas con fuego griego hay muchas sí, y esto tiene fuego primero debo encontrar más fuego griego esas cosas de ahí tienen fuego que cae pero necesitaré poner algo debajo, supongo, ¿no? a ver, y aquí ah, vale, aquí, aquí, aquí está el tema vale, suelto esto vale vale, hay otra cosa para tirar primero debo encontrar más fuego griego a ver esto de aquí para qué es aquí aún queda por hacer volveré por aquí tiene que haber más fuego griego que pueda usar hay que encontrarlo que ya lo he encontrado lo que pasa es que no sé si me estoy dejando cosas bueno, tampoco tengo el mapa, ¿no? no, no tengo el mapa bueno, pues a ver entonces vamos a a ver qué pasa cuando tiro de ahí a ver vamos a probar, supongo que saldrán vasijas y pintadas, ¿no? porque si no bueno, aquí solo se ven bueno, sí, se ven unas cuantas a ver, vamos a probar qué pasa si vale, y ahora esto tiene y eso de ahí ¿para qué es? más vasijas de fuego griego hay que llevarlas hacia allí vale, espérate, espérate ¿a todo esto aquí? digo yo, eh, no sé a ver tengo miedo de... se pone demasiado a ver vale, ahora sí vale vale, vale entonces ahora ato otra vasija ahí a ver ahora la lío a ver no se rompa a ver si puedo traer un poco más esto hasta aquí vale, así que lo voy a ir con mi super fuerza ahí y la echamos aquí vale hasta ahí bien y ahora el fuego de ahí aún no me queda claro para qué es porque supongo que a las vasijas les podría tirar a ver voy a mover esto aquí no a las vasijas le podría tirar ah, ¿no puedo engancharnos? ah, sí, sí yo creo que tiene una flecha de fuego o una flecha explosiva tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas vale, sí, no sí, ya sé cómo moverlas pero ahora lo que no hay que dar claro es a ver esto si le disparo esto no me sirve de nada no puedo enganchar eso de ninguna forma y tampoco sé para qué se saca de ahí, ¿no? no es para nada tiene que haber un modo de usar la grúa para mover las vasijas a ver a ver sí a ver, las vasijas las por romper con flechas explosivas, ¿no? digo yo pero lo que no me queda claro es que las vasijas estas deberían estar más cerca, ¿no? deberían estar ahí, ¿no? lo que tengo que destruir es esto ah, vale, vale esto tiene una caída, ok vale, a ver entonces me supongo que traigo las vasijas hasta aquí bueno, yo no sé si funciona nada, en lo que estoy pensando no sé si es así a ver ahí está ah, vale con Y lo puedo cortar perfecto, perfecto vale, vale, vale vale, vale acércate ahí y vamos a cojar vale, ahora uy empuja vale, ahí está sí ah, qué bien, qué bien vale, a ver ahora fecha de fuego una fecha normal no, una fecha normal no la voy a traer, ¿no? una fecha de fuego ahí va sí, bien, bien vale, ahora la otra uy y todo eso azul de ahí atrás eso no estaba así antes, ¿eh? ah, no, fue este no puedo traerlo venga tú puedes, Lara venga ahí va tiene un poquitín más venga, tira ah, vale pero no tiene peso suficiente vale, vale, vale pues nada ok vale, pues nada soltamos otra no te ganó con los malotes ahora vamos a estar perfecto vale, venga no sé por qué se entendió ahí el fuego ese azul no, no sé qué ¿por qué? queda muy bonito eso sí, eh que ambienta mucho venga, ya dale una patadita allá va qué bien me encanta que los pines salgan bien ah, no me pasa es que no llegue hasta allí vale vale, me ha apresurado a decir la frase la frase me ha apresurado a decir la frase maldita sea no llegas ahí ¿y entonces? o sea, he hecho el tonto, ¿no? o sea, llevando vale, vale, he hecho el tonto llevando los dos barriles hasta ahí parece que necesitaré otra vasija sí, pero otra vasija dentro o la patada que le di fue muy fuerte a ver, aquí caídas así como que a ver, vamos a ver del otro lado parece que necesitaré otra vasija a ver, al menos que del otro lado haya otra vasija cuántos muertos, eh vale, a ver, aquí hay un cable parece que necesitaré otra vasija sí, sí, ya pero dime, ¿cómo? vale, ahí hay algo allí vale, a ver necesitaré otra vasija ya me ha quedado claro ah, vale, ahí ok a ver tiramos una de aquí pero a ver qué hay que hacer vale, romperé esto eso debería despejar el cable vale venga, ahora tiramos una si, llega hasta ahí o no si pudiera usar el agua de alguna manera vale, yo me suponía yo que no era tan fácil a ver debo alejarlo del fuego quizá pueda anclarlo a algún sitio ah, y esto se abre del otro lado vale, esto se abre del otro lado a ver cómo pasamos por ahí está un poco alto esto, ¿no? debo alejarlo del fuego quizá pueda anclarlo a algún sitio sí, ahí, mal puesto aquel pero antes vamos a ver si hay algo más por aquí debía de ser un trabajo delicado al mezclar tantos componentes volátiles ya te digo debo alejarlo del fuego quizá pueda anclarlo a algún sitio vale, no hay nada más aquí aquí esto lo tengo al tope ya vale, lo anclamos aquí ¿a quién? eso es que no me quedaría para qué saber debo alejarlo del fuego quizá pueda anclarlo a algún sitio esto de aquí que es sirviendo para tirarlo ¿sí, no? vale, a ver, entonces intentamos tirar un barril y supongo que rápidamente anclarlo aquí a ver ahí a ver, no a ver así venga 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 que no toqué el fuego oye oye estos puces así molan, ¿eh? están tulos estos puces así, ¿eh? vale y ahora una flecha de fuego y y y ah, ya va, la estalla ah, la se va a romper una cabeza por ahí madre mía Corre, por favor, corre No se mierda, me todo corre así Sí, hacia allí, venga Pero cuando pillen eso, no son soldaditos Uff, sube Esos son malos, no malos Ah, ala Ala, ala, ala Tendría que haber tirado la cuerda del billet Pensé que llegaba, es que como a veces llega, dependiendo de... Dependiendo del momento, a veces espero unos sacos que... Que parece que volase Y ahora por decirlo, por eso no digo de nada, se ruido No, 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 no No, no, no Uy, uy, ya hay un montanazo de... de basica, así como en la trompa Todas las flores de agencia, destruida, se arriba estimates a que le aporten Todas las flores de agencia, se Uncharted y me encantaba este juego Jugar Uncharted 1, al 2, al 3 Trono, luego movimos En el 4 se salió para play 4 Y en el 4 me he quedado sin tirar Espero que algún día pueda jugar a Lucha Uncharted La verdad es que me encantan este juego Jacob, lo conseguí Estoy fuera Lara, gracias a Dios que estás bien Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas Voy para allá Oye, pero ¿por qué me puedo llevar el Atlas? ¿Por qué no me lo puedo llevar el Atlántico mejor? Digo, eh, no tengo nada Voy a mi casa, a Londres Ya lo voy a decir uno, yo sí y eso No, no No soy una cosa emoísta Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj A ver, salimos de aquí, por ejemplo estamos a un campamento. Ha estado bien esta parte, yo te digo que me encantan estas escenas donde tienes que correr y no puedes ahí más que saltar y colgarte, te paro, y todo se va cayendo a tu alrededor. No es mal que tenemos en la parte escuadra para entregar con el agua, ¿eh? Vale, hay una caja. Antes no teníamos una habilidad, así que tenemos dos puntos. Esa escopeta basculante, dos y cuatro. Tenemos dos puntos para mejorar nuestras habilidades. Este conmemora la construcción de una gran ciudad. Quítez. ¡Lara! ¿Lara, estás ahí arriba? Jonah, ¿eres tú? ¡Eh, pajarito! ¿Estás viva? ¿Lo sabía? ¡Oh, Dios! Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. No me puedo creer que vinieras a por mí. ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. No tenía pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera. ¿Veis? De Jonah es el único del que me frío. No sé, se nota que es buena persona. Se nota que de verdad es amigo de Lara. Así que... Más vale que no me traicione. Vallejo térmico. Hemos vuelto a Vallejo térmico. Vale, pues encontrarnos con Jacob. Ah, una tumba. Ah, vale. Pensaba que era malo, ¿no? Vale, por ahí. Vale, ya estamos aquí. Aquí tenemos una tumba. La entrada de la cripta. Y ahí nos tenemos que encontrar con Jacob. Y por aquí simplemente hay un bonito paisaje, ¿no? Bueno, un paisaje espectacular. Como todos los de este juego. Vale, pues con este paisaje nos despedimos en este capítulo. Lo dejamos aquí. Por favor, si te ha gustado, dale me gusta. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y si me dejas un comentario, te lo agradeceré muchísimo. Nos vemos. Hasta el siguiente gameplay. ¡Suscríbete al canal! Y si te ha gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.